¿No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo? ¿Y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las cartas más top del equipo de la temporada, que es este Warren Saire Emery. Hermanos, es una puta locura esta carta, me encantó. Vamos a ver a nivel de quién puede estar este Saire Emery, si puede valer la pena comprarlo, y en qué destaca este jugador. ¿Qué nos ofrece esta carta? Tenemos unos 78 de estatura para este Saire Emery, que no es una estatura top, 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 como la de otros mediocampistas, pero sí es una buena estatura dentro de lo que cabe. Tipo cuerpo promedio para este Emery con 5 estrellas, 4 estrellas, tipo aceleración larga, explosiva, juega como MC y MCD. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Saire Emery? Hermanos, una carta con la N'Golan Gang más en el juego. Me gustaría ver si es de las cartas con más ingames, chicos. Grimaldo sigue siendo la carta con más ingames. Después Goretzka y Vitinha. No hay varias cartas que tienen más ingames que este Saire Emery. Lo que sí me gustaría decir, hermanos, los stats defensivos de esta carta son puta locura, hermanos. Son casi perfectos. Tienes doble, 98 en intercepciones y tackle con 95 de percepción defensiva. 92 en necesidad de fuerza, que es casi top, perdón. Estame en el salto, top para esta carta. Regate espectacular, reacciones con postura altas. Regate, 95. Pase corto, perfecto. Pase largo y curva, perdón, pase largo y visión. Muy top para este Saire Emery. Ritmo top de 93. Posicionamiento ofensivo y potencia. Tiro casi perfecto. Así remates top de 90 también para esta carta. Playstyle para este Saire Emery. Implacable, saque de manos largo. Press proven. Bruiser, pase el espacio, pase balístico, tiro colocado. Y Playstyle Plus, muy importante, de intercept, técnico y primer toque. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Saire Emery. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Saire Emery Team of the Season de 95? Estoy seguro que uno que otro cagóncín va a querer ver qué tal va este Saire Emery porque lo sacó en los bugs. Y uno que otro todavía doblemente cagón, como mi caso, que lo sacó en un sobre normal, va a querer saber qué tal va la carta o habrá personas que lo quieran comprar. Hermanos, el resumen más fácil para describir a este Saire Emery es que lo digo sin mame. Es uno de los mejores mediocampistas que usan el juego. Sin problema, hermanos. Sin, sin problema. De hecho, yo cuando lo saqué, tenía este gran dilema con Rolfo. ¿Qué voy a hacer con Rolfo? Porque Rolfo me encanta el lateral. Y luego saqué a Grimaldo. Y es como, qué chingados voy a hacer con Grimaldo, que me gustó tanto. Matados, pobrecito, ¿no? Ya está en la banca. Me encanta Matados, es muy bueno. Pero sobre todo el dilema era con Rolfo y con Grimaldo. ¿Qué voy a hacer? Y después llegué al punto de decir, ok. Probablemente este Saire Emery sea medio genérico en algunas cosas porque la carta base es de plata. Probablemente me siga quedando con mi vieja confiable Rolfita de mi corazón y con Grimaldo, Vieira y todo eso, ¿no? Y pues no, hermanos. Llegó para quedarse el putísimo Saire Emery. Es muy bueno. De verdad, es un escándalo lo que juega Saire Emery. Pero de verdad, un escándalo, hermanos. Lo utilicé 12 partidos en FUT Champions y lo utilicé como 7 en el clasificatorio hoy, más o menos. No, 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 hermanos. Lo que juega este señor, ¿eh? ¿Qué es lo que más destacaría de Saire Emery? Es una carta que hace todo perfecto, casi. O es una carta que en todo destaca demasiado. Pero lo que más destacaría de este Saire Emery, curiosamente, es el lado defensivo. Es una carta que tiene dos play styles defensivos solamente, que es el Intercept Plus y el Bruiser, si no me equivoco. Es una carta que es carta base de plata. Y hay miedo. Por lo general, este tipo de cartas con estas cualidades suelen ser medio fraudulentillas en defensa. Este Saire Emery, les juro por Dios, para nada es fraudulento en defensa. Sobre todo las intercepciones que tiene, chicos. El Intercept Plus con el 98 de intercepciones. Es un auténtico escándalo. Lo que defiende este Saire Emery, chicos. Tal vez como pivote solitario, creo que no me encantaría utilizarlo. A lo mejor me sentiría un poco más cómodo con algunas otras cartas que vayan más limitadas. Pero en doble pivote, hermanos. En un sistema de tres mediocampistas es locura. Pero de verdad, locurún lo que defiende este Saire Emery. Y eso es solamente en donde más destaca esta carta. Porque en todo lo demás es súper asqueroso este Saire Emery. Por ejemplo, el regate. Puta locura. El regate está muy rico. Y ahí viene bien la estatura. La estatura, chicos, no es malo físicamente. Al contrario, es apenitas top. Para hacer una carta de 1.78, el rendimiento físico de este Saire Emery me parece muy bueno. No sé si sea por la agresividad y que la fuerza no es mala. No sé si sea por el brúcer, por la combinación de ambas cosas. Pero físicamente es muy bueno. Y en el regate, el 1.78 le viene muy bien. Las reacciones se sienten ricas. Tiene la 5 de skill moves. Tienes el regate altísimo. Tienes agilidad balance. Por ahí, con este Saire Emery, no hay absolutamente ningún problema. Es una carta a la cual es muy difícil quitarle la pelota. Y otra cosa que me gusta de este Saire Emery, que hay playstyle, chicos, que han remontado la tabla bien cabrón. Y de hecho, ya dudo con lo que dije de Mbappé. El playstyle de primer toque con Mbappé puede estar rico. La jugada que a mí me gustó con Saire Emery es mandarlo a correr desde el centro y con un jugador que tenga el playstyle de pase al espacio, darle un pase al espacio y hacer el primer toque y meterme directamente al área. Muchas veces el rival no espera eso. Ahí es muy bueno este Saire Emery para meterse al área con el uso del playstyle plus de primer toque. Y la definición también me parece una definición top. No la más top. Por ejemplo, a mí Rolfo me gusta más dentro del área. Me parece mejor el tiro de Rolfo dentro del área, que es muy, muy bueno. Sobre todo el cruzado. Pero sí es top el ritmo de este Saire Emery. Es un mediocampista que tiene mucho, mucho gol. El ritmo es espectacular. Creo que no es necesario profundizar demasiado con el ritmo de este Saire Emery. Y el pase... A ver, yo personalmente hubiera cambiado el técnico plus por un pase al espacio plus. Pero no todo en esta vida es perfecto, supongo. ¿Necesita el pase al espacio plus? ¿Necesita el pase largo base para hacer una locura en distribución? No, chicos. De verdad que no. Todo el tiempo es Pameo R1X. Todo el tiempo es Pameo L1 Triángulos con este Saire Emery. Los hace... A ver, entiendo que el R1X de Grimaldo y esas cartas con pase al espacio está bien cerdo. Pero sigue estando cerdito el pase al espacio de este Saire Emery. Porque el pase es muy, muy, muy destacado. Es una locura el pase de este jugador. ¿Qué otra cosa podría decir? Francés, PSG, 5-4. ¿Los work rates le pegan mucho en ataque? La verdad es que no. No siento que le peguen en el ataque y puede ser por el posicionamiento ofensivo tan alto que tiene esta carta. Se posiciona... Chicos, en último tercio es una carta que se ofrece muy bien. Es un meocampista redondito, 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 chicos. ¿Cuál es el único detalle, no? Bueno, a ver, mido unos 38 y que la fuerza no es espectacular. Eso sobre todo como pivote en ciertos casos puede ser problema, supongo. Pero, hermanos, como box to box es de los mejores mediocampistas que he probado al juego. Se los digo real, ¿eh? Es de los mejores mediocampistas que he usado. Si no, es que hasta casi, casi que el mejor, hermanos. Es muy, muy bueno. Constante que no he probado literalmente los mejores mediocampistas de todo el juego. No los he probado. Yo por ahí quiero ver qué otros mediocampistas hay. Porque de los Totti tal vez Bellingham, ¿no, chicos? Que Bellingham también tiene esta sensación de que hace todo bien. Es mejor que Zidane, Future Stars, que lo tengo en la cuenta de Feiktal. No sé si sea mejor que Gullit. Tiene que ser mejor que Modric porque es mucho más fuerte. Que Vitinha, no sé, no lo he probado. Es mejor que Aitana. Definitivamente es mejor que... O sea, es una carta muy potente, hermanos. Si lo sacaste en rojo, tiene que ser titular sí o sí. Pero de verdad, sí o sí en tu plantilla. Si lo quieres comprar... Yo no gastaría estas monedas en un mediocampista, pero... Hermanos, el precio no es malo tomando en cuenta que es de los mejores mediocampistas que usan en el juego. De verdad, hace todo bien este Zaire Emery. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Zaire Emery. Team of the Season de 95. Hermanos, es un mediocampista de verdad. Redondo. Redondito, chicos. No hay un punto donde este Zaire Emery tú lo veas y digas no mames, es regularcito. O no hay un punto donde digas wow, wow, wowzers, qué pedo. Es muy top. Tal vez el lado físico. Te puedes poner un poco quisquilloso, ¿no? Con el 1.38 y con la falta de fuerza altísima. Tal vez con eso. Pero es que en todo lo demás les juro por Dios que todo hace bien este triple hijo Putin. Es muy bueno. Por eso le pongo el rendimiento 97. Tan alto. Porque es así de bueno. Y el calidad precio de 74. Porque a mí dos millones de monedas para la carta que es no me parece tan tan caro. La verdad. Tirliss para este Zaire Emery ¿es mejor que Grimaldo? Sí. El mapache de Grimaldo está rico. El pase al espacio de Grimaldo está rico también. Pero Zaire Emery defiende mucho más. Y eso que Grimaldo ya defiende bien. Zaire Emery es mucho más fuerte que Grimaldo. Zaire Emery tiene mejor tiro en mi opinión que Grimaldo. Sobre todo la estatura creo que es una buena ventaja para Zaire Emery. Sobre Grimaldo ¿es mejor que Rolfo? Sí. ¿Es mejor que Mataus? Sí. ¿Es mejor que Havertz? Hay muchas cosas que hace mejor que Havertz. Havertz tiene el físico ¿no? Mide 1.90 y es muy meta por eso. Pero hermanos es que hay otras cosas donde Zaire Emery es mejor. Lo que sí les digo es que es una carta distinta. Pero fácil, fácil al nivel de Havertz. Fácilmente. La mejor manera de describir a este Zaire Emery Team of the Season de 95 me parece muy sencilla hermanos es una puta locura. De verdad es un locurún. Si lo sacaste por el bug felicidades es espectacular. Si no lo sacaste por el bug es legal. Doble felicidades. Tú sí eres honesto no como otros me incluyo. Si lo quieres comprar honestamente el precio no me parece tan malo tomando en cuenta que es uno de los mejores mediocampistas que he probado hasta el momento. Por el video decía todo y nos vemos en el próximo video.